Encerrada en mis miedos En la inseguridad de no poder salir Fuera de esta espiral Sepultada por el dolor Sepultada por el dolor De no desmenumbrar Cualquier idea raflo La quiero escapar De este angustioso malestar Sepultada por el dolor Sepultado por el dolor Sepultada por el dolor Sepultado por el dolor Sepultada por el dolor Sepultado por el dolor Devaluado, rechazado, discapacitado Estima social Eres enemiga de las normas establecidas Estima social Devaluada, rechazada, deshumanizada Estima social Mejorar su bienestar Mediante desprezo a los demás Estima social Estima social Estima social Estima social Devaluado, rechazado, discapacitado Estima social Eres enemiga de las normas establecidas Estima social Devaluada, rechazada, deshumanizada Estima social Mejorar su bienestar Mediante desprezo a los demás Estima social 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 Otro lugar Movimiento ignotivo Volves a sentir el vestido Se nubla tu vista Pierdes la conciencia Tu cuerpo en papá Lo sudo Todo es oscuro A tu alrededor Movimiento ignotivo Volves a sentir el vestido Volves a sentir el vestido Pero veves a sentir el vestido La buena parte Queda es el vestido ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!